Pueblo que escondido estás Entre el verde pinar A ti te quiero cantar Mesa del huracán En tus callecitas Se anidan las cuitas De mi juventud Y el bello romance Que no ha de olvidarse Por su plenitud Que en mi eterno caminar Yo jamás me olvidé Ve tu plaza y señoría Templo de San José Tus bellos paisajes Brondosos joyajes Tus nieves cumbreñas Que visten de blanco La sierra y el campo Y nos cazan de piedra Quiero volverte a mirar Pueblo de mi ilusión Y de volverte a cantar Esta dulce canción Y en mi final suspiro El aire que respiro Quiero que sea de allá Porque solo muriendo A ti podré olvidarte Mesa del huracán 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 Gracias por ver el video.